Shalom. Me gustaría compartir con ustedes una historia. Una vez un hombre que tenía un obstáculo en su vida, tenía un problema, quería venir a visitar al rey de Lubavitch para pedirle dirección, para pedirle una bendición. ¿Cuál era su problema? Este hombre estaba de novio con una mujer no judía, un hombre judío, y siendo que creció en un ambiente tradicionalista, sabía que esto no era algo muy positivo. Y era algo que le estaba molestando profundamente, y había ido a distintos rabinos a pedirles alguna dirección, algún consejo que hacer. Y lo que le dijeron todos básicamente fue que es algo no muy bueno, y que tenés que terminar, y esto y lo otro. Y eso no le ayudó mucho, porque ya conocía eso, que estaba buscando algo más, estaba buscando algo que le dé la fuerza para poder salir de todo esto. Un hombre que vivía en Europa decidió tomar el vuelo a Nueva York, y pasar por la cola de gente y pasar por el revé el domingo de mañana, recibir un dólar para dar a este de acá, y recibir la brajada del revé. Preguntarle al revé qué hacer en esta situación. Así fue, se tomó el vuelo, viaje, fue a Nueva York. Cuando llegó al revé, no tenía casi la fuerza para decirle al revé, pero sabía que tenía dos instantes, y dijo, revé, tengo una novia, no judía. En ese momento estaba seguro que iba a escuchar de vuelta todo lo mismo, y de repente, mirándole al revé, el revé lo miró y le dijo, te envidio. Y él como que no escuchó, no entendió, dijo al revé de vuelta, revé, tengo una novia no judía y pido una bendición. Y él le dijo, sí, te envidio. El revé le pasó a explicar. Y le dijo, los obstáculos en la vida, las cosas que aparecen en la vida, y a veces tememos de que quizás no vamos a poder superarlos. Le dijo, estos son los obstáculos que Dios nos pone, que realmente no son obstáculos. Son escaleras. Uno puede verlo como un obstáculo, cuando uno se tropieza, o uno lo puede ver como una escalera, que con esta escalera uno puede llegar a un lugar mucho más alto, uno puede treparse y llegar a niveles muchos mejores, muchos más altos. Cuanto más grande es el obstáculo, cuanto más grande aparenta ser el obstáculo, tan grande es la escalera. El revé le dijo, yo te envidio. Yo nunca tuve un obstáculo tan grande, nunca tuve una prueba tan grande. Estoy seguro que si superás esta prueba, esta escalera te va a llegar a un lugar impresionantemente alto. En la parzada de esta semana, la Torah nos cuenta sobre la famosa historia de los espías. Moshe mandó dos espías a la tierra de Israel, a la futura tierra de Israel, para ver cómo conquistarla. Y volvieron a dar sus reportajes. Diez de los doce dijeron que es una tierra inconquistable. Hay gente gigante, los frutos son enormes, la tierra nos va a tragar vivo, todos nuestros enemigos están ahí. Es inconquistable. Olvídense. Dos de los doce, Kalevi y Yeshua dijeron, sí, es una tierra buena, podemos conquistarla. Y durante toda la historia vemos los dos reportajes contrarios. Por un lado, nos dicen que es inconquistable los diez, y los otros dos nos dicen que sí es conquistable. ¿Y quién estaba mintiendo? ¿Quién estaba diciendo la verdad? Y la respuesta es que los dos estaban diciendo la verdad. Nadie estaba mintiendo. El tema es cuál era el encargo. ¿Cuál era el punto de vista? Los diez espías que dijeron que es inconquistable, ellos estaban mirando un punto de vista natural, físico. Bueno, nosotros somos un pueblo no tan fuerte. Después de todo lo que pasamos en el desierto, no vale la pena para conquistar esta tierra pequeña, entrar y empezar a pelear, no tenemos chance de ganarles. Kalevi y Yeshua sabían que Dios dijo que este es el destino del pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a entrar a la tierra de Israel. Entonces, acá no era un tema de si podemos o no, era un tema de ¿cuándo? No de sí o no. Este es el tema también con las pruebas que Dios nos pone en la vida. Uno puede mirar las pruebas como es insuperable, ya está, tiro la toalla. O uno puede mirarlo como una escalera y esa es la manera verdadera de mirarlo. Es una escalera, cada una de las pruebas que Dios nos pone, como dice el Midrash, Dios no le da a nadie una prueba en la vida que no puede superar. Cada cosa, cada oportunidad, cada prueba que tenemos en la vida es una oportunidad, es una oportunidad para llegar más allá, es una oportunidad para superarnos y para revelar las fuerzas verdaderas que tenemos para mostrar y para llegar a nuestro destino verdadero de cada uno de nosotros en nuestra vida y la razón por la cual bajamos a este mundo. ¡Gracias!